Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios Pa' que no haya fronteras en ningún lado, salir, recorrer cada rincón Dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol Quemar la realidad Y desde las cenizas volver a cimentar Pa' empezar de nuevo a caminar La lluvia que todo lo renueva La realidad no la altera Y déjame que cuente las hostias sin piedad El maltrato psicológico, el afán por machacar En un mundo donde hay arena y sal Deja que recorra cada rincón Pero esta vez que sea de tu cuerpo Rompamos la censura y el pecado Y a recuperar lo que nos han quitado Si nos quitan un espacio volveremos a abrir más Si nos reprimen, nos volveremos a levantar Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán En esta jaula de cristal Donde se mezcla arena y sal Déjame que te cuente Las horas pasan inertes Y las ganas de cambiar Inciden en la personalidad El vacío se llena Los esquemas se desintegran Al quemar esta cruda realidad Al quemar esta cruda realidad Patriarcas y maderos Amargos soldados del miedo En esta jaula de cristal Donde se mezcla arena y sal Aplausos Aplausos Aplausos